Maldonado, el exgerente de AustroGas, para poner al tanto y al día nuestros oyentes sobre la situación de gas en la ciudad de Cuenca, una escasez que ha superado ya las dos semanas con suministro muy parcial para esta urbe, corredores humanitarios que intentaban el día de ayer abrir la posibilidad de que algunas cisternas de gas ingresen a Cuenca. ¿Cuál es la situación, economista Maldonado? Buenos días, Gustavo. Un saludo muy cordial a todos los distinguidos oyentes y las personas que nos están mirando a través de Antena 1. Bueno, la situación sigue siendo complicada. Hicimos un esfuerzo supremo el día de ayer para poder trasladar algunas bombonas de gas, digamos, los autotanques, para poder luego envasar los cilindros, pero recién, digamos, hemos alcanzado a llegar a la parte de San Isabel, tal vez un poquito más abajo ya, con el gas. Bueno, ha sido una tarea de prácticamente un día, entre la llegada a los puntos de abastecimiento, en la zona de la Troncal y la zona de Chorrillos, y el regreso. Se ha tenido que, por parte de la Cruz Roja, prácticamente negociar con las comunidades para que pueda pasar este grupo de tanqueros. Negociar en el sentido de que se vaya entregando también cilindros en los puntos poblacionales donde se encuentra la ruta. De tal manera que aspiramos a que todo esto, toda esta carga, digamos, que estamos trayendo, pueda llegar a Cuenca después del mediodía y que podamos envasar. Pero esto, obviamente, como usted comprenderá, Gustavo, y como comprenderá la ciudadanía, es solamente un paliativo, un tema temporal, que podrá ayudar a sobrellevar esta durísima situación por un par de días. Luego tendremos que volver a hacer el mismo trabajo de ver por dónde enviamos los tanqueros y esperar a ver si nos dejan pasar y volveremos al mismo circuito. Asumamos, economista Maldonado, que este esfuerzo que se está haciendo para tratar de que estos convoyes ingresen a la ciudad, que tengan éxito, de qué manera se procedería para que con tranquilidad la gente, sin desesperación, pueda ir a los diferentes sitios de acopio y aprovisionarse de gas. ¿Habrá, además, un racionamiento por persona o alguna forma de que, de una manera más equitativa, ojalá la mayor parte de la ciudad pueda acceder a algo de este combustible? Claro. Mire, nosotros hemos coordinado con la Intendencia de Policía para que la entrega del gas, que va a ser muy limitada, obviamente, sea de la manera más democrática posible. A eso me refiero de que, por ejemplo, se puede entregar un cilindro por familia, posiblemente, hasta lograr paliar la crisis. Esto tiene conocimiento ya la policía y los distribuidores nuestros. Entonces, como le digo, las cantidades que están llegando no van a poder satisfacer más de un par de días la demanda. Imagínese usted que si nosotros vendemos 11.000 cilindros diarios, promedio en Cuenca, ahora vamos a alcanzar a envasar tal vez unos 8.000, entre hoy en la mañana, al mediodía y en la tarde. Entonces, eso significa que va a ser, digamos, que las tres cuartas partes de lo que pasa en un día normal, sin tener claro qué va a pasar después, como le indiqué, es decir, otra vez tendremos que hacer el trabajo de buscar un callejón, una ruta para poder mandar nuevamente las cisternas para que se carguen y volver con el gas, tal vez por otra ruta, por otra zona. Y estar así, hasta cuando esperemos que se termine este paro, que realmente ha sido muy complicado para todos. ¿A partir de qué hora se podría tener expectativa de que empiece a llegar gas para el consumidor? Gustavo, yo le comenté, me parece que en la anterior entrevista, de que en una situación de crisis como la que estamos es muy difícil predecir una hora. Nosotros aspirábamos, por ejemplo, ayer, que esto llegue a la ciudad más o menos a esta hora, tipo 9, 10 de la mañana. Sin embargo, pues yo, como usted podrá apreciar, estoy en el vehículo tratando de revisar qué va a pasar en el último punto de llegada, que es, digamos, el último punto en donde habría conflicto de que pasen los tanqueros, que es la zona del Tarqui. Pero están recién bajando, entiendo yo que están cerca de Girón, y que aspiraremos que lo posible esto pueda estar ya para las 3, 4 de la tarde. Bien. Muchísimas gracias, Gerardo. Y estaremos atentos. Esa es la situación con respecto al gas. Expectativas de que pueda haber un alivio con un suministro de gas para los próximos dos días, que será regulado para que trate de alcanzar a la mayor parte de gente. En todo caso, no hay certezas, hay incertidumbre por la situación que vive la provincia y el país.